Escúchame muy bien, Yelina, lo que vamos a hacer. Le vamos a llamar a tu papá y le vas a decir que te duele mucho la barriga. Necesitas ir de urgencia a un hospital. Mi amor, ahorita mismo te hago un depósito para que lo lleves a la niña al hospital. ¿Qué te parece si no nos vamos y compras? Al fin y al cabo tu manito paga todo. Ay, mi amorcito me está invitando a que nos vayamos de viaje. Pero no tengo dinero. ¿Y ahora qué hago? Yelina. Yelina, ven acá. Vine, mamita. Escúchame muy bien, Yelina, lo que vamos a hacer. Le vamos a llamar a tu papá y le vas a decir que te duele mucho la barriga. Necesitas ir de urgencia a un hospital. ¿Ya? ¿Entendiste? Ya, mamita. Ya, de lo resto me encargo yo. ¿Ya no? Dime, mi amor. ¿Cuál si me llamas? Ya los extraño. Hola, mi amor. Nosotros también te extrañamos mucho. Pero tengo que contarte algo. La nena está muy enferma. Tiene dolor del estómago. Tengo que llevarle de urgente a un hospital. ¿Cómo que mi niña está enferma? Déjame ahorita mismo le pido que me des al jefe y me voy a ver. No, no. No te preocupes, mi amor. Tú solo depositame el dinero y yo me encargo de todo. Entonces, mi amor, ahorita mismo le hago un depósito para que lo lleves a la niña al hospital. No te preocupes, mi amor. Ahora mismo te paso con la niña. Mira, niña, vas a decirle a tu papá todo lo que te dije. Hola, papito. Hola, hijita. ¿Cómo estás? Papito, me duele mucho el estómago. Dice mi mamá que me va a llevar al doctor. Sí, hija. Con los medicamentos que te dan los doctores, te vas a poner bien. Te amo mucho. Sí, papito. Yo también te quiero mucho. Ven, por favor. Bueno, mi amor, yo te mantengo al tanto de lo que pasa con la niña. Nos vemos. Mira, Yarina, te vas a poner los zapatos y nos vamos. ¿Y dónde nos vamos? Mira, te voy a dejar con la vecina, pero ponte los zapatos. ¡Apúrate! Tú sí que me estornas, niña. Yo era libre y feliz. Desde que llegaste a mi vida, todo me ha salido mal. ¡Muévete! Buenas tardes, vecina. Buenas tardes. ¿Será que me puede hacer un favor, vecina? Sí, claro, ¿cómo no? Mi mamá está enferma. Está en un hospital y tú sabes que a los niños no dejan pasar un hospital. ¿Será que puede? ¿Se me va a quedar? Sí, claro, déjale aquí. Vente, Yarina. Chao, mi amor, te cuides mucho y eso es lo que tienes que hacer. Chao, mi amor. Que te vaya bien y espero que tu mamá se recupere. Gracias, vecina. Hasta luego. ¿Cómo estará, amigos? Vaya mal. Ay, Dios mío. ¿Qué estaba pasando con mi esposa que no me contestan? Dios, cuídale a mi hija, por favor. Que no le pase nada de mal. Yarina, ¿qué pasa? ¿Por qué te quedas dormida ahí? ¿Y tus zapatos? No sé, es que estaba jugando y perdí los zapatos. Pobrecito, Dios mío, ya son tres días que estás con la misma ropa y tu madre nada que te viene a ver. Vamos a ver en tu casa, tal vez ya llegó. Pobrecito, Dios mío. Ay, de seguro es la vecina que viene con mi hija. ¿Y tú qué haces aquí? Hola, mi amor. Te quería ver. No, tengo que irme donde la vecina a retirar a mi hija. No la he visto desde el lunes. ¿Sabes, Jenny? Te vas después. No, la verdad ya te dije que no. Ah, no, sí. Sí, Jenny. Papito, papito. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, papito. ¿Y tu mamá? No sé. Te ha pasado tres días que mi mamá no me ha venido a ver desde el lunes. ¿Y cómo que no te ha venido a ver tres días? Mira, esa ropa está sucia y sin zapatos. Yo le mandé suficiente dinero a tu mamá para que te compres ropa. Hola, vecina. Hola, vecina. Buenas tardes. ¿Mi esposa ha dejado a mi hija con usted? Sí, justamente. Iba a dejarla en su casa porque su esposa me dijo que su mamá estaba bien enfermita y espero que su suegra se recupere pronto. Hasta luego, ya tengo que ir. ¿Verdad? Voy a irme de la casa a ver a mi esposa. Sí, le cuido a su. ¿Qué tal la pasaste, mi amor? Mi amor, no te imaginas. La pasé muy bien. Por cierto, ¿qué te parece si no nos vamos y compras? Al fin y al cabo tu marido te paga todo. Sí, ¿verdad? Pero, mi amor, no tenemos que gastar todo porque mi marido puede sospechar. Raisha, ¿sí nos vamos, amor? Sí, mi amor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Eres una descarada. Mientras tú te revolcabas con tu amante, mi hija en la calle, tres días con la ropa sucia y sin zapatos ahí con la vecina. Claro, ¿cómo no vas a tener así? Si todo lo que te daba te gastabas con este infeliz. No, mi amor, tranquilo, es que... Es que nada. Yo me mato trabajando para darte todo y tú me pagas de esta manera. Mi amor, tranquilo, todo tiene una explicación. Déjame explicarte, por favor. ¿Qué me vas a explicar? Ya me quedó todo claro. Mandabas a mi hija a la calle, va a estar revolcándote como este imbécil. No, por favor, mi amor, entiéndeme. Suéltame. ¿Sabes qué? Mejor reconga tus cosas y lágrate de esta casa. No, mi amor, por favor. Lágrate como este imbécil. Pero lejos de nuestras vidas. Porque mi hija se queda conmigo. Y no lo vas a volver a ver nunca más. Mi hija, por favor, mi amor, déjame quedarme contigo y con mi hija. Por favor. Eso debíais de pensar antes. Antes de burlarte de mí. Antes de aprovecharte de mi dinero y de mi trabajo. Y también te descuidaste de nuestra hija. Eso sí que no te lo voy a perdonar. No, por favor, mi amor, no. ¿Por qué no? Lágrate, lágrate. Y tú, ¿de qué estás haciendo? Lágrate, estoy viendo mi casa. Lágrate. Por favor, mi amor, no me dejes sin mi hija. Mira, podemos volver a ser una familia. Por favor, no me dejes en la casa. ¿Sabes qué? No necesitas más. Lo que hiciste no tiene, pues no. Lágrate. Mi amor, al fin y al cabo ahora soy una mujer libre. Podemos vivir juntos. Jenny, ¿qué estás loca? Si es que yo me acosté contigo era por tu dinero, no porque te quise. Además, voy a arreglar tu problema con tu maridita. No, ¿cómo puedes decir eso? Yo te amo, nos amamos, ¿no? ¿Yo amarte? Mira, para tu información, yo tengo una novia. Es a ella yo quien amo. Y además, nos vamos a casarnos. Eres un imbécil. ¿Cómo puedes decirme esto? Tú me estabas solo utilizando, ¿verdad? Soy una tonta. ¿Por qué tuve que hacer esto? Perdí a mi hija y a mi familia. El que ama perdona. Sí, pero recuerda que el que ama no traiciona. No odies al traidor. Míralo como el perdedor de una de las facultades más bellas que la raza humana posee. La lealtad. ¡Este es algo contrario! ¡Este es algo contrario! Tep äCIAS